Mientras tanto, Alejandro, nos vamos hacia Nueva Jersey, donde ya, como hemos escuchado, el sismo tuvo su epicentro y donde se reportaron los peores movimientos. Rosarina, casi 30 personas pasan la noche fuera de sus hogares en Newark, mientras se evalúa la estructura de tres viviendas multifamiliares. Ahí está justamente Jaimé Bel en vivo. Jaimé, una noche difícil para esos inquilinos. Así es, Alejandro, qué terrible situación. Mira, varios de estos residentes de Newark han sido desalojados de sus viviendas porque el sismo dañó la fachada, la parte de afuera de alguna de estas casas. Las autoridades dijeron que luego de este sismo de 4.8, que se registró cerca de las 10 de la mañana, hemos tenido unas 19 réplicas. Estaba con mis hijos, estaba haciéndoles desayuno y en un cuarto piso y todo se explotó en un minuto. El piso empezó a moverse, las paredes, el techo, todo muy peligroso. Residentes de New Jersey despertaron así con el terremoto de magnitud 4.8, que sacudió la zona triestatal este viernes a las 10 y 20 de la mañana. Estaba tomando café en la cocina cuando sentí el estruendo de la casa. Vinieron los bomberos y nos dijeron que desalojáramos las casas. Autoridades en la ciudad de Newark reportaron daños ocasionados a estructuras, por lo que un total de 10 familias, 25 adultos y 3 niños fueron desalojados de emergencia. A esta hora de la noche, algunos continúan afectados. La verdad no sé, no digo que yo llegué como a las 5 y ya no había luz, todo estaba cerrado. La electricidad por error la cortaron, todavía estoy esperando aquí para que lleguen a poner la luz. El epicentro se registró en Tewsbury, muy cerca del pueblo de Lebanon, donde trabaja Brenda Ávila. Estaba estacionada esperando a una persona y la camioneta empezó a temblar, entonces yo no sabía que era temblor. Creí que estaba pasando un camión o que estaban por ahí en construcción. En Lebanon no se reportaron heridos ni daños mayores en las infraestructuras, según el coordinador de manejo de emergencias. El presidente Biden dijo que habló con el gobernador Phil Murphy y que todo estaba bajo control. Y con la ayuda de mi camarógrafo Farris, quiero que vean que a esta hora de la noche todavía hay algunos vecinos acá en Newark que no tienen electricidad. Ellos están esperando en las afueras, tratando de esperar que venga esa electricidad. También quiero informarles que el gobernador Phil Murphy informó que solamente los residentes marquen al 911 en caso de que tengan una emergencia. Regreso con ustedes al estudio. Queremos ya que la vida de los afectados pronto vuelva a la normalidad. Mientras tanto, lo más importante es la seguridad.